Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprogre de hoy, 18 de julio de 2019. A estas alturas de la película creo que no existe ni una sola persona en España que no sepa de la obsesión que tiene la extrema izquierda de este país por Vox. Por si hay alguna duda, cuando me refiero a extrema izquierda no me estoy refiriendo únicamente a Podemos, sino también al PSOE. En lo único que se diferencian a estas alturas es en la diferencia de peinado entre el guapo de la Moncloa y el marqués de Galapagar. Pues bien, esta obsesión con el partido de Santiago Abascal no solo queda en las declaraciones que hacen a los medios. Ya sabéis, aquello de extrema derecha, retrógrados, volvamos al blanco y negro, etcétera, que repiten como loritos amaestrados. Según informa Oque Diario, resulta que Podemos, o al menos la parte anticapitalista de la organización, dedicarán un taller exclusivamente a Vox en su escuela de verano. La verdad es que no sabría decir qué es lo que me parece más alucinante, que unos comunistas pregonan a los cuatro vientos lo peligroso que es una formación constitucionalista como es Vox, o que esta gente siniestra tengan escuelas de verano y que encima haya padres que, de todas las opciones que hay en el mercado, se decidan a mandar a sus niños a campamentos de adoctrinamiento comunista como imagino que serán estos. Muy siniestro todo, la verdad. Resulta interesante también saber que el taller en el que se centrarán en la irrupción de Vox lo impartirá el exquisito y educado como ninguno Miguel Urbán, que en ponencias anteriores calificó a militantes y simpatizantes de Vox como becerros, refiriéndose así a las 10.000 personas que llenaron Vistalegre en su día. Y por si fuera poco todo esto, este año como novedad ofrecerán acampada para jóvenes de entre 12 y 15 años, para iniciarles desde bien temprano en la hipocresía que predican estos tipos. La décima edición de la Universidad de Verano de Anticapitalistas se celebrará a finales de agosto con la consigna clara de combatir el capitalismo y el patriarcado. Yo no me lo pierdo, vamos. Y claro, todo el mundo imaginaría que con esas premisas, esta supuesta escuela de verano sería gratuita y libre para todos, ¿no? ¿Acaso no era eso el anticapitalismo? Pues no, graso error. Como les parece poco el soldazo que tiene como eurodiputado el anticapitalista Miguel Urbán, la inscripción de cada persona cuesta 220 euros. Eso sí, con derecho a la itera. Espero que antes de dormir les pongan el himno de la antigua Unión Soviética, al menos. Hay que ver lo maravilloso que es el comunismo. Eso sí, siempre para los demás. No falla, con esta gente siempre se aplica aquello de lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.